¿Cómo se dirige a Fidel Castro cuando se dirige a multitudes? Uno está muy acostumbrado a ver imágenes de Fidel Castro cuando se dirige a multitudes, con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Lo mismo pasaba también con Salvador Allende. Uno también está acostumbrado a ver esas imágenes de fervor. Acá vemos algo diferente. Están los dos distendidos, un periodista en el medio, muy amigo de Salvador Allende, cómplice se puede decir, pero punzante también en las preguntas. Es interesante que hablan de temas que tienen mucha actualidad. Hablan del rol de los medios de comunicación. El rol de los medios en Chile fue fundamental para la caída de Salvador Allende. Hablan del futuro incierto de los jóvenes. Por supuesto que la realidad cambió mucho, si no piensan lo que han pasado en estos últimos 40 años. Y ya hablan de la posibilidad de la interrupción por la vía violenta del proceso de transición pacífica al socialismo. Alertan sobre la posibilidad de un golpe. Pero también es verdad, fíjense, que Salvador Allende resalta una y otra vez la lealtad de las fuerzas armadas. Pero Fidel Castro ya menciona la palabra fascismo, que es lo que se vio justamente después del golpe. Vamos a ver la segunda parte del documental. La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano? Bueno, yo creo que la motivación ha sido la misma. Los pueblos históricamente han luchado por su libertad. Esas fueron las causas, por ejemplo, de las luchas nacionales. Si te remontas un poco más atrás, te encuentras siempre que hubo grandes luchas por la supervivencia, grandes luchas sociales dentro de cada una de las sociedades que se han conocido a lo largo de la historia, porque aparte de la lucha de los pueblos por su existencia, frente a otras comunidades, han existido las luchas en el interior de las comunidades, como han sido las grandes luchas sociales. Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosas, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. ¿Qué porcentaje, Fidel, tenía usted de desempleo o menos? Bueno, era muy grande. Se calcula que en determinado momento del año había medio millón de personas sin empleo, de una población que en ese momento tenía seis millones y medio de habitantes, y donde la población trabajadora activa podía llegar a ser entre un millón y medio y dos. Porque nosotros teníamos la zafra de caña, por lo menos, cuando la revolución triunfa, ya había una gran población excelente, que no la había al principio de la república cuando era mucho más reducida. No había crecido para nada la economía y, en cambio, se había duplicado la población. Eso engendró un desempleo temporal hasta de medio millón de personas y un desempleo permanente que pudiera ser de 150.000, 200.000 personas. Esa era el gran derraco de la situación. La experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? Tres minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los causos legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien ¿qué hemos avanzado? Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De ahí entonces, que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno dentro de los marcos de esta legalidad encuentre cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa Unida Popular. Por ejemplo, fíjate tú, es cierto, obtuvimos el despacho unánime del Congreso de la ley que ha permitido nacionalizar el cobre. Pero cuando hemos buscado el camino de comprar las acciones de los bancos y de los monopolios, ya nos hemos encontrado con obstáculos, con resistencia, y el Parlamento exige que haya una ley que vaya determinando caso por caso o bien una lista determinada de aquellas empresas que deberían formar parte del área social. ¿Usted comprende, Augusto Olivares, que las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación con qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto, teniendo a nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante grandes. Son admirables las dificultades de ustedes. Ya ves tú. Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho. El cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salite es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica como la recuperación del cobre, del salitre, el control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios de Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. Entre ellos, las medidas de aplicación a mayor ritmo, a mucho mayor ritmo de la ley de reforma agraria. Y esta situación engendra una gran resistencia de esos intereses que además controlan, como decía el presidente, grandes recursos de lucha, partidos también tradicionales con experiencia, habilidad, control mayoritario de los medios de divulgación masiva, experiencia en el arte de sembrar los temores, de explotar la ignorancia, todos esos factores constituyen obstáculos formidables. Fíjate, Fidel, y perdón, inclusive hay que reconocerlo, algunos de esos partidos han logrado en los sectores de pobladores, en la gente con menos conciencia tener arraigo, en algunos sectores del campesinado. Tú sabes que hay una masa en Chile de un porcentaje alto de analfabetos, gente que no hemos podido inclusive todavía incorporar plenamente a la lucha del pueblo. y yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos más desarrollados y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan por tanto de ganar masa, masa con la demagogia si es posible en los sectores más atrasados de las capas humildes y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la unidad popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión que hagan resistencia, hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que ese es un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena. A mi juicio que es el juicio de un visitante que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo. Tú lo has dicho y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. En esas condiciones la llegada al gobierno ya había suprimido en el proceso de la lucha y al desplomarse virtualmente todo el sistema los obstáculos principales. No quedó aquel parlamento fraudulento que había establecido como toda una máscara para darle alguna forma legal al gobierno de Batista todo aquello. Se vino abajo con el régimen en el momento de la derrota huyeron casi todos del país y entonces se estableció un gobierno revolucionario donde el Consejo de Ministros tenía las facultades legislativas y ejecutivas. Eso facilitó mucho la formulación de las leyes y la adopción de las medidas pertinentes. Hubo lucha desde luego hubo resistencia pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas y entonces el imperialista constituyó la oposición fundamental una formidable oposición a nuestro país y que además se utilizaba los factores internos las clases los terratenientes los elementos tomás reaccionario inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica pero que durante muchos años fue violenta. ¿Pero que allá también el imperialismo controlaba la tierra? el imperialismo controlaba la tierra el cobre nuestro es la caña de azúcar y la caña se cultivaba en las mejores tierras y las mejores tierras cañeras eran de la United Free Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos de manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Te hice esa pregunta porque es distinto aquí controlaban las minas allá controlaban las tierras. Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años. ¿Sigue siendo el imperialismo el obstáculo principal en el proceso? Nosotros diríamos que el obstáculo de orden objetivo fundamental es ese. Luego hay obstáculos de orden subjetivo. Nosotros no hemos tenido tiempo todavía de desarrollar toda una nueva generación de técnico de ingeniero eso llevan 20 años por lo menos hemos trabajado muy duramente en eso pero nos encontramos niveles de ignorancia niveles de subdesarrollo técnico. Perdón Fidel en el campo médico y te voy a esa pregunta porque tú sabes que yo soy médico ¿cuántos médicos tenían y cuántos se fueron de Cuba? Teníamos 6.000 y ellos lograron llevarse de Cuba 3.000 médicos nos redujeron a la mitad. ¿Y han logrado ahora? Ahora tenemos 8.000 extraordinarios y más de 5.000 estudiando en la universidad y estudiando con una gran calidad y bien repartido por eso nuestros servicios médicos hoy son realmente pero muy buenos dentro de nuestra situación de recursos materiales y mejoran día a día y se ganan importantes batallas contra las enfermedades hemos erradicado muchas enfermedades infecciosas y incluso la tuberculosis está prácticamente casi erradicada en nuestro país numerosos hospitales antituberculosos ya se están transfiriendo a policlínicos hospitales materno-infantiles de manera que ese es un ejemplo hicieron lo mismo con los ingenieros pero el proceso el proceso chileno ha sido distinto aquí no ha habido éxodo de profesionales pero en cambio el drenaje de cerebro de capacidad técnica ha sido ha sido extraordinario y eso es uno de los problemas de los países en la desarrollo pero es otro tipo es un drenaje sistemático de las mejores de la gente más preparada mientras que a nosotros nos hicieron un drenaje específico y masivo para llevarnos no solo los mejores cerebros sino llevar el máximo número de técnicos y de operarios calificados pero es extraordinario lo que han logrado ustedes viendo presidente con la visita del primer ministro Fidel Castro se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno qué juicio y qué manera tan fina de llamar sectores adversos te das cuenta Fidel es la prensa de que tú hablabas pero es objetivo comandante así que tengo que hacer una pregunta y acaso cree que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso por eso justamente es lo que quería entrar en la pregunta qué piensa usted presidente que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara en primer lugar creo que es útil destacar como usted lo ha dicho Augusto Olivares que se ha reproducido el proceso con la presencia de Fidel es lógico de manera que yo tengo la culpa no pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano ellos evidencian ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutiblemente que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia además es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba por eso que es recrudesivo y además también porque a ellos les duele profundamente Fidel el éxito que tú has tenido el hecho que mineros campesinos obreros soldados sacerdotes hayan dialogado contigo las grandes manifestaciones de masa claro lógicamente han sido de cariño y de afecto para ti la revolución cubana pero también en el fondo ¿no? de apoyo al gobierno porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí ¿verdad? es cierto pero te voy a decir una cosa la mano del imperialismo está detrás de todo eso sin ninguna duda porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúa y cierto aceleramiento de esas actitudes y ciertas tácticas y la forma en que se han producido y precisamente durante la visita y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos entonces han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas yo no tengo la menor duda ni la más remota duda de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo eso pero es evidente y por eso que hice referencia a declaraciones que son inconcebibles y que demuestran la intromisión en la vida interna de un país y que viene de altos funcionarios de Estados Unidos que por lo menos debían medir el contenido y el alcance de sus expresiones pero no solo inconcebibles sino coincidentes prácticamente el mismo día exacto bueno pero volviendo a retomar la curiosidad de Augusto Olivares efectivamente nosotros también hemos siempre tenido en cuenta que la contrarrevolución pretendería alzarte y frente a ellos ¿cuál será la respuesta? la respuesta del pueblo organizado desopinado la unidad popular la lealtad de las fuerzas armadas y de carabineros tradicionales en el sentido respetuoso de la constitución de la ley nosotros tenemos conciencia además que el proceso chileno es irreversible quiero insistir el proceso chileno es irreversible el pueblo está en el gobierno si lograran ellos lo que no van a conseguir derrocar a este gobierno Chile caería en el caos en la violencia en la lucha fratricida y en el fascismo y por cierto ah claro por una cosa el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución que significan los cambios y su derrota en Chile no va a poder desembarcar en Chile no va a intervenir materialmente pero busca otros caminos cual es alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo y personalmente yo cumplo una tarea yo no estoy ahí para satisfacer una venida personal ni honores yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado lo cumpliré implacablemente cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile y aquellos que desataron siempre la violencia social si desatan la violencia política si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable yo terminaré del presidente de la república cuando cumpla mi mandato tendrán que acribillarme a balazos como lo dijera ayer para que deje de actuar no defiendo una cosa personal defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente dueño de su propio destino yo creo que esa es una posición yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo realmente te felicito y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo porque donde los dirigentes están dispuestos a morir el pueblo está dispuesto a morir y dispuesto a hacer lo que sea necesario y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político revolucionario por eso yo estimo mucho esas declaraciones que ayer hizo también el presidente en el acto de masa y acaba de reiterar hoy no queda otra otra posibilidad que también hacerles entender a ellos que este no es un proceso de un hombre este es un pueblo consciente con dirigentes que sabrán continuar el camino en el evento que algo ocurriera ya tenemos nosotros la presencia de los trabajadores dirigiendo las empresas actuando en los ministerios participando en las reproducciones fundamentales la central única de trabajadores es un pivote junto a los partidos de la unidad popular de este proceso y por lo tanto hay una base de sustentación que es el pueblo y eso tú sabes perfectamente bien que es invencible comandante comandante el presidente allende como usted han hablado todo el tiempo del imperialismo como principal enemigo de los procesos revolucionarios de ambos países resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos ¿cómo puede usted definir las características de ese proceso? bueno y ahí tiene un conjunto de factores primero la revolución ocurre en un momento en que la correlación de fuerza del mundo está cambiando aunque realmente todavía a nuestro juicio en el 59 favorecía al imperialismo y ellos inicialmente ensayan una serie de armas cualquiera de las cuales habría bastado en otra circunstancia para destruir un gobierno no se dieron cuenta del tipo de gobierno que se había formado con una fuerza que se desarrolla en el combate que logra un gran apoyo de la nación ahora ellos intentan destruirnos apenas hicimos algunos leyes que cambiaban la estructura y que chocaban con sus intereses como fue la ley de reforma agraria con el bloqueo económico digamos no suprimieron la cuota a su carrera no suprimieron totalmente los combustibles eso habría bastado para crear una situación muy difícil a cualquier país claro habría desalentado inmediatamente a las capas más débiles más atrasadas más cobardes habría movilizado a sus aliados sociales pero en Cuba ¿qué ocurrió? en Cuba estaba el pueblo y eso sirvió para energizarlo levantar el espíritu pero además pudimos contar en ese momento con la solidaridad internacional desde el punto de vista económico fue muy importante y muy decisiva para nosotros en ese momento que la unión soviética nos compró el azúcar y el petróleo y nos abasteció de petróleo fueron dos factores muy importantes ¿cuánto petróleo al año? en ese momento consumíamos unos cuatro millones de toneladas y ellos producían ciento y tantos millones fue un gran esfuerzo no tenían la producción de hoy y la flota de transporte que tienen hoy pero desde entonces ellos los imperialistas intentaron ya el empleo de las armas y fueron usar el procedimiento de Guatemala una invasión de mercenarios desde el exterior indiscutiblemente subestimaron una vez más al pueblo y la invasión fue totalmente aplastada después estaban planeando ya otras medidas otras agresiones con intervención directa de su fuerza y fueron esos factores los que originaron las medidas que condujeron a la crisis de octubre ellos han utilizado armas políticas armas militares armas económicas pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido en que no hay ningún factor diversionista no hay elemento de división hemos creado una gran igualdad una gran unidad en nuestro pueblo hombres y mujeres están dispuestos a pelear en nuestro país hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre y eso el imperialismo lo sabe y por eso nos respeta y yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a la revolución y en todo caso tendría que aplastar el país y nosotros con relación a eso tenemos una frase de Antonio Maceo que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si es que no perece en la demanda y eso es lo que nosotros podemos decir hoy y tenemos la completa seguridad de que sería así además de que nos resulta tan fácil desde el orden desde el punto de vista militar resolver determinadas misiones porque en determinados puntos nosotros podemos lograr una correlación de fuerzas por lo menos en tierra similar a la de un grupo de las mejores divisiones de infantería de Estados Unidos eso es una cosa clara y ellos lo saben pero saben que tenemos además la solidaridad del campo socialista y las consecuencias que pudieran tener una guerra de ese tipo de exterminio un genocidio contra Cuba entonces son los factores que explican la solidez la fortaleza y la seguridad de nuestro pueblo en la revolución ya no es época de genocidio eso el mundo tiene que rechazar violentamente y la conciencia de los pueblos se levantará ante cualquier amenaza de ese tipo nosotros podemos levantar 600.000 hombres sobre las armas en cuestión de horas presidente Allende y comandante Castro ustedes han se han reunido en muchas oportunidades en Cuba pero es esta la primera vez y es Chile del encuentro de ustedes dos como gobernantes la atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro y especialmente América Latina en la que ha estado pendiente ¿qué le parece a usted presidente este encuentro de ustedes como gobernantes de los pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada? la verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que ser al resto de los pueblos latinoamericanos y yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo pero América Latina no puede seguir siendo solo continente de la esperanza hay que imaginarse lo que significa la brecha la distancia que separa a nuestros países dependientes en lo económico y sometidos en lo político de los países del capitalismo industrial y los países socialistas en América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura de la salud de la vivienda de la alimentación de la recreación del descanso muchas veces lo hemos dicho y bastaría citar tan solo una cifra en América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio en América Latina hay 140 millones de semianalfabetos y inalfabetos en América Latina faltan 19 millones de viviendas el 53% de los latinoamericanos se alimenta mal en América Latina hay 17 millones de cesantes y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales por lo tanto el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia la explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje cruje en lo económico cruje en lo moral cruje en lo político y allí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir cuando los pueblos lleguen al gobierno cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina de pueblo continente como lo soñaran los procesos de nuestra independencia por cada por los caminos de acuerdo con la característica de cada país ya emerge esta voluntad ya se hace presente e indiscutiblemente no solo en este continente sino en nuestro continente lo hemos dicho muchas veces los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam no solo lo hacen por su patria lo hacen también por los restos de los explotados del mundo los que cayeron en Cuba señalaron un camino de esfuerzo y sacrificio para hacer posible la Cuba de hoy primer territorio libre de América Latina lo que cayeron hace años en Chile constituye la simiente de este proceso revolucionario los pueblos explotados del mundo tienen conciencia de su derecho a la vida y por eso que con el enfrentamiento está más allá de nuestra frontera y se hará en sentido universal pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica por ley social por ley de la historia tiene que nacer y nacerá de una forma o de otra el parto será institucional en un hospital o será en una casa serán ilustres médicos o será la partera quien recoja la criatura pero de todas maneras habrá parto América está dormida pero no por mucho tiempo que empieza a sombrar el viento que trae la libertad América está dormida pero no por mucho tiempo que empieza a sombrar el viento que trae la libertad y no por mucho tiempo y no por mucho tiempo La, 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 la. El diálogo que acabamos de ver refleja los debates que había en la década del 70 en América Latina y principalmente esta cuestión si se podía llegar al socialismo por la vía pacífica, sin llegar a ninguna conclusión. Lo interesante es justamente lo que estaban planteando por un lado Salvador Allende y Fidel Castro. Allende dice, yo cumpliré con mi programa, yo voy adelante con este programa radical que incluyó la nacionalización del cobre, de los alitres, de los bancos. Ustedes veían en las imágenes la recorrida que hizo Fidel Castro en Chile durante esas tres semanas. Hay muchas fotos que han quedado grabadas en la retina. La revista Punto Final que salía en ese momento en Chile reflejó, cubrió la visita de Fidel Castro y hay algunas fotos que son verdaderas perlitas, como por ejemplo ver a Fidel Castro caminando junto al general Augusto Pinochet. Fidel Castro en esa visita no se privó de nada. Visitó el norte, la zona de los alitres, las zonas de la famosa matanza de Quique de 1907, la mina de cobre de Chukicamata, que incluso hay un diálogo muy gracioso porque él dice puedo decir Chuki porque la mayoría les cuesta decir Chukicamata y los mineros le dicen no, no, queremos ver si puede decir Chukicamata. Esto no lo vimos en el documental, pero es parte de las anécdotas que se contaban por esta visita de Fidel Castro, que estuvo también en el sur, en los pozos petroleros en Tierra del Fuego. Se encontró con estudiantes, con obrero, con el arzobispo Silva Enrique de Santiago, se encontró con sacerdotes, recibió un conjunto de sacerdotes progresistas en la Embajada de Cuba, una foto muy linda donde se lo ve sobre un banquito, dialogando con el resto de la gente, que están todos sacerdotes sentados en el piso prestándole atención. El 29 de julio de 1973, meses antes del golpe, Fidel Castro le escribe una carta que es bastante significativa porque el 29 de junio hubo un ensayo de golpe de Estado en Chile conocido como el tancazo o el tanquetazo. El 29 de julio Fidel le escribe desde La Habana una carta a Salvador Allende, elogia su propósito de continuar con el proceso revolucionario sin contienda civil, son las palabras textuales de Fidel Castro, su decisión de ofrendar la vida y también le ofrece ayuda. Él sabe que no tiene mucho para dar, sin embargo, es la solidaridad cubana, ofrece la ayuda. Yo les voy a recomendar dos libros, ustedes saben, cuando vemos un documental, a mí me gusta recomendar algunos libros. Uno que se llama Salvador Allende, la conspiración contra Chile, es un conjunto de discursos de Salvador Allende, acá se puede entender muy bien lo que es el programa de la unidad popular, a través de las propias palabras de Salvador Allende, y tiene una perlita, que es el discurso de Fidel Castro después del golpe de Estado, a fines de septiembre, en La Habana, donde habla justamente del golpe de Estado en Chile. Y el segundo que les quería mostrar es un libro chileno, la editorial LOM, que hacía yo el 11 de septiembre de 1973. Un libro apasionante, varias figuras de la política, de las letras chilenas, que recuerdan qué pasó el 11 de septiembre de 1973. Y nosotros elegimos mostrarlo de una manera diferente, como les decía al principio, no los tanques, la figura de Pinochet, un diálogo distendido, de como pocas veces se lo veía a Salvador Allende, el presidente de Chile, conversando con Fidel Castro. Y yo creo que bien valía la pena. Hasta la próxima. ¡Gracias!